¿Sabía usted que las vacunas son muy importantes para mantener nuestra salud fuerte? Las vacunas protegen a niños y adultos contra enfermedades contagiosas que pueden causar graves daños a la salud. Las vacunas son preparaciones cuya función es la de generar inmunidad en el organismo frente a determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que actúan protegiéndonos de futuras enfermedades. Es importante que vacune a sus hijos. Llévelos a una clínica o eventos de vacunación en su comunidad para que sean vacunados. Ayudará a protegerlos contra enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19. También los adultos necesitan vacunarse. Usted necesita la vacuna del flu cada año y otras vacunas recomendadas por su proveedor de salud. Si necesitas saber dónde vacunarse o más información, llámenos al 651-304-6145 o visite www.ramseycounty.us-covid-espanol.